Buenas, miembros y miembras, y arde, por nuestra mala cabeza, como no nos vemos, ¿vale? Si tenéis alguna vez ganado vuestro, le tenéis que dar garrope, ¿vale? Si no, el día de la romería de vuestro pueblo, tenéis que venir a trabajar a la construcción, y menos más que el jefe no es muy malo del todo, ¿vale? Que cuando nos hartemos le dijimos al jefe que nos vamos, y nos vamos, ¿vale? Ahí estamos liados por la construcción, pero ahora estamos de maestro albañín, y fíjate que me da más, más puerca, y que comía, fíjate. Fíjate, ahí hay un peón también. Hola. Y aquí estamos. Aquí estamos con nuestra mala cabeza, el día de la romería, como he dicho, de cazaronelas, nosotros aquí pasando calamidades, ¿vale? Porque no nos queda otra. Y ahora sí, por mi mala cabeza, ¿cómo me veo? ¿Todo bien? Que me ayore. Un saludo por ahí, Hacen felices, que la última camisa no tiene el barcillo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!